¡Solo! Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas dudas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir, solo para ti ¡Solo! Mierde tu amante de la locura Descuidante de la locura Acá atrás se ponga nuestro amor ¡Solo! Me hace tanto bien, me hace tanto bien Si quieres, me hace muy cariño Si tú quieres, tienes una cita con mi amor ¡Solo! 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 Mierde tu amante de la locura Descuidante de la locura Aunque me hace muy cariño Aunque me hace muy cariño Aunque me hace muy cariño ¡Solo! 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 Después de su. ¡Solo! ¡Solo! Mierde tu amante Todo — дues Gracias por ver el video.